Este viernes la Selección Colombia enfrentará el partido más importante de los últimos 20 años, ya que el encuentro por eliminatorias ante Ecuador en Barranquilla puede significar la vuelta de la tricolor nacional a un campeonato mundial de fútbol. El equipo de Peckerman, que saltará a la cancha en el Metropolitano a partir de las 3 de la tarde, se ha encargado en esta nueva etapa de llenar las esperanzas a la afición del deporte más popular del mundo en nuestro país. San Gil no será ajeno a la fiesta deportiva que se vivirá este 6 de septiembre, pues en el Centro Comercial del Puente se podrá disfrutar de Faicao, Armero, James, Teófilo y Yepes, entre otros, a través de una pantalla gigante que se instalará en la Plaza Guarantina. Pues para que todos los angileños nos acompañen, vamos a hacer pues la misma dinámica que se venía haciendo a través de todos los partidos, en que la gente puede venir con su camiseta, en que la gente puede estar aquí como si fuera en vivo, como si estuviera en un estadio, pues las pantallas gigantes lo permiten, es parte de lo que hace el Centro Comercial de Divulgación y que sabemos pues la aceptación que hemos tenido por parte de todos los ciudadanos, entonces queremos que sientan suyo el Centro Comercial, no solo en compras, sino también en diversión y en estos espacios que son realmente espacios de familia, sabemos que las familias se reúnen a ver los partidos, entonces queremos que la opción sea el Centro Comercial. La entrada al puente será totalmente gratuita y se espera alrededor de 5.000 guarantinos para que disfruten de los pases de Magneli, los tiros libres de James y por supuesto los goles del Tigre, Radamel Falcao García. Los espacios que se generaron es precisamente para aprovecharlos, estos espacios las personas pues que ya no se han visitado han visto que son espacios muy generosos en zonas comunes, que invitan a hacer muchos eventos y a que la gente se quiera quedar en el Centro Comercial, entonces que mejor que esta ocasión como para inaugurar esas plazoletas. Solo falta que el Buen Tiempo acompañe lo que puede ser la fiesta futbolística más relevante que viva nuestro país en los últimos tiempos y que en San Gil se enfocará en este importante macoproyecto comercial.